Descubre 9 proyectos increíbles hechos sin código que facturan miles y hasta millones de euros. ¡Vamos a ello! El primero de ellos es Edify, un proyecto en el que tuvimos la suerte de poder ayudarles desde minimum run en sus inicios y que simplemente ofrecen una experiencia increíble para encontrar casas y reformarlas exactamente a tu gusto. Compiten en un mercado que está realmente lleno de grandes players como Idealista o Fotocasa, pero lo que les hace diferente es que la casa ya te la dan reformada a tu gusto y se encargan de gestionarte todo. Como utilizan el no-code es que tienen una landing page en la que mediante un formulario utilizando Arengu y utilizando Zapier por detrás para automatizar todo esto, captan los leads que luego derivan a su equipo comercial para llevar todo el proceso. Pero además tienen montado todo un sistema con Webflow para poder informar al cliente de cómo está el estado de su reforma. Y precisamente ese estado fue uno de los principales dolores ya que veían que se les quedaba un poquito limitado cuando ya estaban facturando más de un millón de euros. Así que se dediquieron a ir al low-code y desarrollaron una pequeña solución que implantaron y que ahora les ayuda a continuar vendiendo. Te dejo en la descripción un artículo en el que te cuentan exactamente cómo ha sido este proceso y cómo están haciendo cosas para continuar escalando utilizando no-code y low-code. El segundo proyecto que tienes que conocer es Altaguardia y es una empresa de alarmas que empezaron sin código. Y te preguntarás cómo lo hicieron. Pues lo que hicieron fue buscar unas alarmas que se pueden programar con tarjetas improgramables que ofrece Twilio y mediante Webhooks, una pequeña llamada a su API, puedes activarlas o desactivarlas. Para gestionar y controlar todo esto se montaron una especie de CRM con Airtable que les permitía pulsar un botón y activar la alarma y pulsar otro botón y desactivarla, siendo el centro operativo de la empresa. Pero no solo eso, sino que tenían un formulario de Arengu para gestionar los pedidos, para comprobar la disponibilidad, una aplicación para que los clientes pudieran controlarla. Es una auténtica maravilla que han montado totalmente en automático y que ha ido escalando hasta que ya son una empresa considerable y que ahora empiezan a invertir en tecnología. Dejamos también en la descripción un blog en el que podrás leer más de la historia de esto, pero es una maravilla. Si nos vamos al mundo del fintech podemos pensar que es un mundo complejo en el que el no-code puede entrar ya que hay muchas regulaciones y son productos complejos. Sin embargo, hay un producto que se llama Coins que lo que nos permite es que redondeemos nuestras compras para ir poquito a poco cubriendo nuestras deudas. Y en este caso está centrado en el mundo del mercado americano, en el de pagar la deuda escolar, que es un problema muy habitual en toda la gente. En sus dos años de vida han conseguido recuperar más de 20 millones de euros de deuda con la aplicación en Babel y han levantado más de 2 millones de empresas como Google for Startups. Es una maravilla que hayan utilizado Babel al principio y que aún a día de hoy continúan utilizándolo para algunas partes de sus procesos. Pero si hablamos de proyectos increíbles que facturan muchísimo dinero utilizando Babel, nos tenemos que centrar en Comet. Es un marketplace de freelance especializado en Francia que pone en contacto a empresas que están buscando talento con freelance que quieran trabajar. Lo mejor es que esta plataforma se centra en tener una experiencia de usuario maravillosa y para ello empezaron construyéndolo con Babel. Ahora mismo han superado los 800.000 euros de facturación de ARR y está en camino del millón, probablemente ya hayan llegado. Es una empresa maravillosa que además levantó una ronda de 12,8 millones de euros en 2018 y que la idea es simple pero la ejecución es brillante. Pero si nos vamos un poquito más cerca podemos encontrar proyectos como SinOficina, un coworking online que ya solo el concepto es innovador y disruptivo pero realmente consigue trasladar todo lo que tendrías en un coworking si estuvieras en físico al mundo online poniendo en contacto a freelance de todo el mundo, centrado especialmente en habla hispana. Es una comunidad de más de 500 personas, yo estoy dentro de esta comunidad y la han hecho toda con herramientas no-code como WordPress o como Discord. Lo importante de esto no es tanto la herramienta y la plataforma sino el cariño y el mimo que ponen gente como Bosco o como María cada día en la comunidad. Si nos vamos al sector educativo, aparte de proyectos como No-code Hackers que está hecho totalmente sin código porque no tenemos ni idea de cómo programar, aquí puedes aportar muchísimo en el no-code ya que Lambda School, una de las grandes referentes en el mundo de los bootcamps, hasta hace muy poco utilizaban WordPress con Nerdash para poder gestionar todo lo que estaban haciendo y es una empresa que factura 100 millones de dólares con lo cual tiene un tamaño ya considerable. A día de hoy siguen utilizando el no-code para partes del proceso como por ejemplo el onboarding y el registro que lo tienen con Typeform sincronizado con Zapier para llevarlo a su CRM que ya tienen un poquito más profundo ya que tiene que gestionar un volumen enorme. Es una maravilla el ver cómo este proyecto ha ido creciendo y sigue utilizando ese no-code desde sus inicios. Especialmente a la hora de validar hay gente que es realmente creativa como por ejemplo la gente de Manfred que empezaron teniendo simplemente un canal de Telegram en el que proporcionaban ofertas del sector tecnológico. Poco a poco ha ido escalando y ahora se han convertido en una de las agencias que están creando más valor para la gente que ayudan porque se centran precisamente en el candidato y no tanto en la oferta de la empresa sino que ellos buscan sus Manfreditas. Lo mejor de todo es que empezaron utilizando el Table como backend y como gestor de todo el proceso y aún a día de hoy continúan utilizándolo dentro de la empresa. Otro sector en el que puedes crear proyectos totalmente sin código es el e-commerce y un proyecto que nos encanta es la GAM que ofrece una disrupción de todo el modelo de la moda rápida y del fast fashion ofreciéndote una compra un poquito más reflexiva y que tarda dos o tres semanas en llegarte. Y además lo mejor es que solo fabrican aquellas cosas que venden cada semana, lanzan nuevos modelos y la gente puede comprarlos y será lo que fabriquen. Todo está construido con Shopify con un constructor visual como Shogun o PageFly que lo que les permite es darle esa personalidad diferente a la web teniendo una facilidad para poder editarlo aún así. Y ya para terminar te quiero hablar de DesignJoy, un proyecto que nos demuestra que no hace falta tener un gran equipo para facturar millones de euros. Y esto lo que hace es ofrecerte diseño ilimitado por un fee fijo al mes. Entonces empezó siendo muy poquito, 500 dólares y acaba siendo más de 2.000 y más de 5.000 euros al mes llegando a facturar esos 2 millones. El truco está en que solo puedes pedir una cosa a la vez y que tardas entre 24 y 48 horas. Este proyecto creado por Bread es una auténtica maravilla que nos demuestra que no hace falta hacer cosas increíblemente complejas para crear negocios rentables. Y estos son los 9 proyectos que te queríamos contar, pero seguramente tú conozcas otros proyectos que están haciendo cosas increíbles y nos encantaría escucharlos. Y si conoces a alguien que crees que este vídeo le puede ayudar, por supuesto compártelo y quién sabe, igual crea el siguiente proyecto que entra en esta lista. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, subimos cada semana vídeos acerca de NoCode en español y si quieres formarte, entra en nocodehackes.es y te guiaremos por toda la mejor formación. ¡Gracias!